Hay que defenderlo ahora, es el momento de juntos caminar Venezuela no te dejaremos sola, juntos con Maduro vamos pueblo ya es la hora Vamos hacia el futuro, que aquí seguimos luchando con Maduro Vamos hacia el futuro, que aquí seguimos luchando con Maduro Ay mi Venezuela, como no quererte, si por defenderte yo daría mi vida Ay mi Venezuela, como no adorarte, si para vivirme yo voy a cuidarte